Oh, sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Debiendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Me lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí, que pensaron que de amor no íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo, la venganza es de los dos Más arriba hacia el pasado le dijiste a ti Lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta, es amor Lo que, lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que nos vamos Debiendo nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta, es solo Lo que, lo que, lo que se fue, se falta, falta, me dijeron que No hay mal que por bien nos venga, ¿no? Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, es verdad que estás lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino de placer Sígueme y te sigo, mami Para romper que nos vamos Nueviendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Queda la ronda que nos vamos Bailándonos, desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos, desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bebiéndonos, olvidamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue Se falta, falta Eso no Lo que, lo que, lo que se fue Se falta, falta Más por eso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme que, sígueme que, sígueme que, sígueme Sígueme que 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 sígueme